Amigos estilócratas y visitantes de nuestro canal y amigos del canal, todos sabemos que de alguna manera hay ciertos compromisos no muy formales, no muy importantes, pero compromisos al fin y al cabo que se honran con un regalo en esta época navideña tanto como regalo de navidad como regalo de año nuevo o como regalo de estas fiestas simplemente y muchas veces tenemos compromisos con amigas que conocemos y que nos llevamos muy bien con ellas o colaboradoras nuestras o jefas nuestras y hay una serie de regalos que valen menos de 500 pesos y que lucen bien y que se agradecen porque son regalos de buen gusto y de buena calidad y de eso vamos a hablar hoy en este su canal de Estilocracia al corazón de bienvenida a ver que les parece esta lista de regalos de menos de 500 pesos para que sus presupuestos nos vean vermados en este fin de año Hola Estilócratas, bienvenidos Ya se acercan las fechas para hacer intercambios, dar regalos, llevar algún presente incluso de agradecer por todo lo vivido en el año te hemos traído algunas opciones para regalar a esa persona especial y a la vez cuidar de tu bolsillo Bolso Ham Cow Si esa chica es independiente, trabajadora y de carácter, te recomendamos el bolso Ham Cow Es práctico, resistente al agua y a las manchas con buena calidad de material, útil para viajar, llevarla portátil, trabajar e incluso usarlo como un bolso de mano Combina simpleza, elegancia y practicidad por solo 399 pesos Bolso de noche, Letoth Si a esa chica especial le gusta disfrutar de su feminidad higiene personal y llevar a todos lados sus productos más preciados, te sugerimos el bolso de noche Letoth Este bolso de mano es ideal como regalo Puede ser un bolso de mano o de hombro con un embrague que puede sujetar fácilmente todo lo que requiera sin perder su finura y elegancia por un costo de 470 pesos Pabilia Deluxe Si disfruta de pasar grandes ratos en casa, viendo Netflix, leyendo o disfrutando de un buen café te recomendamos la manta de forro polar Pabilia Deluxe Esta manta es ideal para descansar y disfrutar en casa Tiene una tela confortable, cálida, funcional y de gran duración Hay en distintos colores, solo por 465 pesos Reloj Black Mammoth No hay nada mejor que regalarle a alguien que un buen reloj El reloj Black Mammoth es único ya que además de ser un reloj Lleva en el centro una forma de flor con efecto giratorio que se activa con el movimiento Lo hay en distintos colores y tiene un costo de 269 pesos Cartera Yuto Por último, la cartera Yuto Es indispensable para aquellas mujeres que no pueden salir a la calle sin una buena cartera Yuto Tiene un corte suave, elegante y con un colgante de hoja que le da un estilo único Con gran capacidad de almacenamiento debido a sus 10 ranuras Puede guardar todo y llevarlo cómodamente a todas partes sin perder su estilo y elegancia Por tan solo 379 pesos Estilócrata Esperamos que estas recomendaciones te sean útiles para estas fiestas navideñas Cuéntanos ¿De la lista cuál regalarías? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido en Facebook e Instagram Compartimos nuevo contenido todos los días Hasta la próxima Amigos, muchísimas gracias por su atención Es un gusto tenernos aquí en este canal de Estilocracia Donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino Esperamos verlos en la próxima ¡Suscríbete al canal!